Ahí, estamos en vivo. Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a esta nueva lección en vivo y en directo. Si es la primera vez que nos vemos o que me ves, que me escuchas, me llamo Martín y soy el creador de Español Real. En este sitio ayudo a todas las personas como tú que tienen conocimientos del español, sin embargo que no son capaces de hablarlo con confianza y sin estrés. Estoy seguro que es tu caso, que cometes algunos errores, que no te sientes con confianza, tal vez te estresas y tienes muchos miedos, créeme porque yo también lo he sentido, tienes muchos miedos al momento de hablar español. Bueno, si es tu caso, bienvenido a Español Real. En el vídeo de hoy te traigo una nueva expresión típica en lengua española. La expresión del día de hoy es dar calabazas. Te repito una vez más, dar calabazas. ¿Qué significa dar calabazas? Bueno, voy a comenzar rápidamente explicándote las dos palabras que forman parte de esta frase y luego voy a pasar a explicarte el sentido de la expresión y el significado literal. De este modo vas a poder ampliar tu vocabulario, vas a escuchar Español Real y te vas a llevar a casa una nueva expresión. Es muy importante que entiendas el sentido de esta expresión y sobre todo que la hagas tuya, que la utilices. Bueno, vamos a comenzar entonces. La primera palabra es el verbo dar. El verbo dar quiere simplemente decir donar, entregar, ofrecer algo. Quiere decir dar, entregar algo a alguien. Por ejemplo, yo doy mi polo o mi camisa a alguien. Yo doy mi teléfono a alguien. María da su cuaderno a Pedro. Pedro me dio su libro ayer, etcétera. Así que el verbo dar quiere simplemente decir entregar algo. Por último, la segunda y última palabra es calabaza. Calabaza se refiere a un fruto que tiene un tamaño, una forma e incluso un color variable. Es aquel fruto que generalmente es redondo, grande y de color naranja o de color puede ser verde o amarillo, dependiendo. Existe muchos tipos de calabazas y también muchas formas, ¿no? De las calabazas. La calabaza es aquel fruto que está vinculado a una fiesta que es muy popular en el mundo entero que es el día de brujas o la fiesta de Halloween. Bueno, creo que puedes identificar la calabaza, ¿verdad? Muy bien. Dicho todo esto, literalmente, dar calabazas quiere decir entregar a alguien calabazas, muchas calabazas. Como está en plural quiere decir que no solamente es una calabaza sino que son muchas. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo muchas calabazas en casa y viene María y yo le doy calabazas a María. Le entrego calabazas o le ofrezco calabazas. Bueno, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, en español real, el sentido de la expresión idiomática dar calabazas quiere decir rechazar a alguien, rechazar a una persona que está proponiendo algo. Ese algo generalmente es una relación amorosa o una persona que está cortejando a otra. Así que, esta expresión dar calabazas se refiere a rechazar a alguien que propone una relación amorosa, una relación romántica a otra persona. Esta expresión se suele usar mucho en España. En América la he escuchado pero no es muy común decir dar calabazas. Se suelen usar otro tipo de expresiones. Sin embargo, en España está muy difundida y forma parte del lenguaje corriente. Así que, es muy probable que escuches a hispanohablantes decir María le dio calabazas a Raúl o Raúl le da calabazas a Ana, etcétera. Dar calabazas quiere decir que una persona al recibir algún ofrecimiento o a recibir una propuesta amorosa, pues la rechaza. La rechaza de muchas maneras. Así que, a esto, a esta acción, se le dice dar calabazas. Espero que esté claro. Por extensión, esta expresión se puede entender como rechazar un ofrecimiento. Quiere decir que no necesariamente una proposición amorosa, sino un ofrecimiento en general. Y antiguamente, o hace mucho tiempo, se solía usar cuando una persona no pasaba un examen, por ejemplo, o era rechazado. Pero siempre estaba el sentido del rechazo. Hoy en día, esta expresión se usa para decir que para un ámbito de relaciones humanas que tenga que ver con relaciones amorosas. Este es el ámbito en el cual se usa esta expresión. Bueno, hispanohablante, espero que te haya quedado claro. Te invito a escribir debajo. Escribe frases, oraciones, ejemplos o deja un comentario que contenga esta expresión. Es importante que escribas, ya que de este modo vas a asimilar mejor la expresión del día de hoy. La expresión dar calabazas. Así que, vamos, anímate, escribe aquí debajo. Escribe oraciones, ejemplos con dar calabazas. A lo mejor la has escuchado o la has leído en alguna parte. Así que, escribe debajo. También quiero invitarte a emplear esta expresión. A ti, que me escuchas, que estás aprendiendo a hablar español, comienza a utilizar esta expresión. Comienza a hacerla tuya. Con tus amigos, tal vez en tu escuela, en tu trabajo o en viajes con otros hispanohablantes. Trata de buscar el contexto adecuado. Bueno, ahora ya lo sabes. Y emplea esta oración, esta expresión, perdón. Emplea esta expresión. De este modo, la vas a asimilar y va a formar parte de tu vocabulario. Tu español va a sonar más auténtico, más real. De este modo, te vas a apoderar de la lengua española. Bueno, hispanohablante, espero que te haya gustado el video en vivo de hoy. Si no estás allí, pierde cuidado, ya que este video va a quedar aquí grabado, registrado en la página Facebook de Español Real. Así que si no estás suscrito, dale me gusta a la página Facebook de Español Real. También dale seguirme, sígueme en la página Facebook de Español Real, ya que de este modo vas a estar al tanto de las publicaciones y de cuando yo esté en vivo, como en este momento. También quiero recordarte que en el canal de YouTube de Español Real publico todos los videos, así que vas a poder encontrar este video allí en el canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para que puedas ver todos los videos. Es fácil y gratuito. Así que considera hacerlo para no perderte más videos como este. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos, ya que de este modo me vas a ayudar y vas a poder ayudarme y ayudar a la comunidad Español Real a llegar a más personas. De este modo vamos a poder ayudar a muchas más personas que al igual que tú, quieren aprender a hablar español. Ya somos más de nueve mil personas en Facebook y gracias a tu ayuda, a tus comentarios, estamos creciendo cada día. Muchas gracias por ser parte de Español Real y por estar allí en este video. Y conmigo será hasta un próximo episodio en Español Real. Cuídate y saludos ñ. Chao.